Aunque un pequeño comerciante sabe que las deudas pendientes de su negocio serán su efectivo de mañana, estas pueden convertirse en un título que puede monetizarse de una vez. ¿Sabía que las facturas electrónicas pueden convertirse en títulos valores? Actualmente hay 3,5 millones de estos títulos vendiéndose en un mercado vigilado que le permite generar flujo de caja a los empresarios. Esto es posible a través de una plataforma de la DIAN denominada RADIAN, en la que se registra la hoja de vida de las facturas electrónicas como título valor, lo que facilita la comercialización de estas a través del factoring electrónico. Esta trazabilidad genera una garantía sobre quién es el tenedor legítimo del título y su disponibilidad para ser negociado. Conseguimos que hoy en día exista un mercado en donde cualquier empresario que tenga la condición de acreedor de una factura electrónica pueda negociar esa factura electrónica como título valor en diferentes lugares. El negocio se realiza cuando el tenedor de una factura electrónica la cede a un inversionista para que éste espere el vencimiento del documento o la vuelva a negociar. Todo a cambio de una tasa de descuento. La transferencia se hace a través de endoso. Este tipo de transacciones no solo son para empresas, también pueden acceder a ellas personas naturales que sean facturadoras electrónicas. electrónicas.